buenos días mi gente como pueden ver este es el suelo que a nivel haremos el día de hoy como pueden ver ahí tengo el nivel lo que he hecho es subir con dos tochanas hasta la raya el siguiente paso que voy a hacer es rellenar con desperdicios dejando una altura de 6 o 7 centímetros para poner el hormigón verdad aprovecharé todos los desperdicios que me han salido de la obra y así gastaremos menos material verdad ya lo ven ahí lo tengo para que se den una idea yo subiré con desperdicios más o menos hasta aquí y este será el grueso del hormigón que pondremos luego he puesto esta hilera de tochanas disculpen ustedes es que está lloviendo y ahora pues me toca con una carretilla jalar todo el material desperdicio hasta aquí luego le ponemos una capa de arena a todo hasta llegar a la altura que les había dicho antes luego nos quedará un grueso de 6 centímetros o 7 para el hormigón nos quedan en los atrás los chunks que están rotando hasta llegar a la altura que nos quedó con empezar esta hilera bien ¡Gracias! 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 Bueno amigos una vez más ha sido un placer compartir con ustedes Espero que el contenido de este video sea de su ayuda.